después del ranking de bravas en barcelona vamos con el ranking de bocadillos de calamares en madrid así que me cojo mi welling a primera hora de la mañana supongo que lo primero que hay que hacer es preguntarse cómo es un buen bocata de calamares lo mínimo es que no sea muy aceitoso y especialmente que el aceite de la fritura no tenga muchos usos y ya después si te gusta el pan más blando más crujiente si el calamar te gusta enharinado o rebozado si lo prefieres blandito o con mordida visité siete locales y aquí está mi selección de 5 el que más me habéis recomendado es el brillante allí el bocadillo es largo y estrecho mide unos 25 centímetros es cierto que se puede pedir medio el pan es blandito y migoso y los calamares están rebozados son grandes van unos 7 u 8 y también son blanditos el precio de la caña y el bocadillo es de 7 10 euros después me fui al bar los bocadillos están el cruce de princesa con urquijo allí el pan es más ancho no tan blando como el del brillante tiene unos 20 centímetros el bocadillo y también está relleno de pocos calamares grandes rebozados blanditos y lo puedes acompañar de unas excelentes aceitunas verdes que desde mi punto de vista se llevan muy bien con el bocadillo ya que le da frescura el precio de la caña y el bocata es de 4 80 euros y después ya me fui a la plaza mayor de madrid que está rodeada de locales donde ofrecen el mejor bocata de calamares de la ciudad siguiendo vuestras recomendaciones empecé por la campana su bocata es algo más pequeño 18 centímetros el pan es ancho más crujiente y como veis está relleno de muchísimos calamares de todos los tamaños están enharinados son crujientes y tienen mordida y lo sirven con encurtidos aceitunas cebollitas pepinillos su precio es de 450 euros de allí me fui al bar postas también tienen un bocata de 18 centímetros el pan es más estrecho mucho más crujiente también relleno de abundantes calamares enharinados y cortados finos y unas excelentes aceitunas para acompañar su precio es de 4 80 euros y por último me fui a otro clásico el bocata de calamares con caña sólo lo puedes pedir en la barra normal porque la terraza de la plaza mayor se cotiza mucho junto a la caña me pusieron una tapa de arroz y como veis es del tamaño estándar 18 centímetros un pan estrecho crujiente llenísimo de calamares enharinados y fritos algo más elásticos pero tienen mordida el precio de la caña y el bocata en barra es de 450 euros y aquí tenéis el ranking el próximo la mejor empanada de santiago espero vuestras sugerencias ah